hola muy buenas amigas amigos de youtube soy QST Gaming y nada si lo hubiera subido antes lo hubiera metido en el vídeo antes pero ha sido subir el vídeo y aparecer la noticia esta casual sensación entrenadores y es que esta noche vamos a tener un nuevo evento evento de pokémon de agua y nada vamos a pasar a leer lo que dice preparados para hacer algunas olas en pokémon go hay un festival acuático en proceso y magicard squirtle totodile y sus amigos están deseando celebrarlo con vosotros desde hoy a la 1 pm será más probable que encontréis a magicard squirtle totodile y sus evoluciones por todo el mundo además cuando salgáis a explorar zonas donde aparezcan más habitualmente pokémon de tipo agua tendréis más oportunidad de encontrar varios de los pokémon de tipo agua originalmente descubiertos en la región de yoto y quizás podríais encontrar incluso alapras también comenzó más tarde hoy veréis un nuevo objeto de armario en el avatar el gorro de magicard el festival acuático de pokémon go es una celebración de tiempo limitado y terminará el 29 de marzo de 2017 a la 1 pm así que salí de capturar los pokémon de agua de tipo agua en pokémon go el equipo ok chicos pues nada que sólo quería deciros esto para que os enteréis pues si no lo sabéis que esta noche a partir de la 1 pm pues empezará el evento de agua en pokémon go hasta el día 29 para los que no tengáis a magicard y perdón a llorados supongo que ya lo tendréis todos si no pues hay más oportunidades de capturarlo y como dicen los del equipo de pokémon go tendremos incluso la oportunidad de capturar alapras y la verdad es que en mi cuenta donde juego legalmente sólo tengo uno sólo me apareció uno no me ha aparecido o sea no me ha salido ningún huevos así que espero salir y capturar alguno más así que como digo siempre si no estás suscrito al canal suscríbete acuérdate de activar la campanita para que youtube te recuerde cada vez que subo un vídeo dale like al vídeo si te ha gustado compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo amigos chau